Hoy día es 2 de mayo, son las 10 de la mañana. Estas cajas llegaron hace dos días, el día 30, y las están retornando. Las entregamos ayer primero y hoy día 2, ya las están retornando. Son cajas de flores de Nápoles, ahí está el número de la guía, vamos a ver qué es lo que les pasa. La caja todavía está ensuchada, quítale ese manche, quítale ese manche, la caja está ensuchada como se puede ver. La otra caja, que la devolvieron, está ya abierta, vamos a abrirle esta que está ensuchada. Tiene aquí sólo 24 horas. Seguimos. 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 Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!